Hola, bienvenidos a mi canal. Ahora les traigo esta hermosa flor para hacer. Es una flor con cinco pétalos. Está muy bonita. Espero les guste y acompáñenme a hacerla. Esta flor yo la hice con un blanco porque no tenía el morado. Entonces lo tuve que pintar, lo pinté y luego le hice todo el diseño que lleva. Pero en esta ocasión yo tengo el morado, entonces voy a usar el morado para esta vez. Vamos a empezar cortando los pétalos. Yo tengo aquí la plantilla que usé. Yo lo voy a medir con, lo voy a marcar con este alambre porque cuando lo hago con el lápiz queda pintado. Entonces no me gusta como me queda. Voy a hacer un palillo que tengo acá. Aquí está más mejor. Disculpenme si me hayan un poco ronca porque estoy con una gripe ahora. Porque ayer estuvimos un rato afuera, entonces cayó una media lluvia y eso parece que me hizo un poco mal. Vamos a marcar los cinco pétalos. Aquí tengo cuatro. Voy a marcar el otro aquí. Aquí ya tengo los cinco pétalos. Vamos a recortar. Aquí ya tengo los cinco pétalos. Vamos a recortar. Este video lo quiero hacer paso a paso para que ustedes puedan ver cómo, para que puedan aprender exactamente cómo hacer esta bella flor. No le voy a quitar ni lo voy a adelantar. Lo voy a dejar así. Este morado con el que está un poco más. Más encendido que el de las flores. Porque como les dije que el de las flores era blanco, yo lo pinté de color moradito. Aquí ya tenemos los cinco pétalos. Pues ahora los vamos a pintar. Y aquí tengo mi brocha. Cremujada. Tengo la pintura. Es un color más encendido que este. Y vamos a poner un poco más encendido que este. Y vamos a... A poner un poquito acá. Tengo varios. Para no manchar la mesa Vamos a poner este Entonces vamos aquí Aquí le vamos a poner Una buena cantidad Porque como es Oh perdón se me olvidaba decirle Antes de todo Antes de la pintura y todo Ya se me estaba olvidando Que la La flor tiene unas rayitas A ver si se las pueden ver Tiene unas rayitas Estas rayitas se las vamos a hacer Con este mismo Les voy a mostrar aquí Son unas rayitas Que le hacen ver como si la flor Fuera Natural Le hice Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y esto nos queda así Así vamos a hacer todos Los pétalos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahí se le hice una más La de en medio Tantemos que quede bien Al centro Para Porque ahí es donde va a llevar La pintura Que le vamos a poner En Dos Tres 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 ahora si ahora si lo vamos a pintar vamos a tratar de pintarle como donde empieza la cinturita del pétalo ahí le vamos a empezar a pintar como pueden ver es un morado bastante oscuro que se aprecia como si fuera color negro pero no es color negro le vamos a pintar las orillas también y aquí en la rayita de en medio como encontrarse aquí con el piquito este de acá del piquito para abajo va la rayita que es la rayita esta morada con la misma brucha y yo le voy a hacer la la rayita y nos queda así así nos va quedando aquí lo vamos a ir poniendo que se vaya secando encima de mi papel aquí para que no me manche la mesa también el pincel igual puede estar bien mojado no pasa nada solo lo vamos a se lo pasamos y luego dejamos que se seque que no no afecta al pétalo porque como esponio no le pasa nada y así nos van quedando los pétalo la pintura que estoy usando como es un poco espesa necesita de mucha necesita estar remojando el pincel pero si fuera la pintura que es pintura la pintura que bien es bastante ralita esa pues no necesita mucho estar remojando el pincel y espero les guste a estas flores que se animen a hacerlas es muy bonita de trabajarla queda bonita para decorar nuestros hogares para vender y así nos quedan ya nuestros pétalos ahora mientras se nos secan los pétalos de la flor lo que vamos a hacer es que vamos a a pintar las hojas vamos a recortar las hojas para la hoja ya no tengo ninguna medida nada solamente así para tanteando el tamaño de la hojita y aquí solo lo vamos a doblar lo vamos a cortar desde acá envuelta como formando un corazón así luego lo emparejamos nos queda la hoja así vamos a cortar las hojas porque son tres hojitas que necesitamos y y y y vamos a cortar lo que viene siendo que lleva el tronquito de la flor vamos a cortar lo que viene aquí tenemos 5 lo vamos a emparejar ahora aquí yo tengo pintura verde y negra para mezclar para que quede un color oscuro como están estas que tenemos acá para estas yo las hice de un color más color limón porque no se ven como estuvieran unas hojas tiernas y estas que son las de color oscuro estas van con un color oscuro perdón que es este que vamos a pintar ahora pero primero vamos a hacerle lo que viene siendo la rayita para que tenga forma de hoja hacemos una la línea que es la del centro luego le vamos a hacer la de al lado esa ya es al gusto como ustedes quieran diseñar la hoja este solo solamente es una idea que yo le doy como para hacerlo nos queda la hoja así tenemos las 3 ya están listas ahora lo que vamos a hacer la vamos a pintar tengo mi pedacito de esponja vamos a mezclar el verde con el negro con esta si me voy a manchar un poco porque tengo que detenerla aquí para poderla pintar le vamos a pintar a los lados ya cuando se seque de un lado le vamos a pintar el otro le vamos a pintar las orillitas vamos mezclando el negro con el verde y ella va agarrando el color oscuro a hoja vamos a pintar también este del mismo color le vamos a pintar las orillas este si solo va pintado de un solo lado porque este es el que va a abrazar la flor no necesita el pintado de ambos lados y así nos queda también nos manchamos un poco pero luego lo podemos lavar ya esta pintura sale no es pintura que no va a salir esta es pintura de agua sale rápido así nos queda ahora mientras se seca yo voy a aprovechar para lavarme las manos porque quedo bastante manchado como les dije ahora ya me lavé las manos y me salió la pintura esa pintura lavable ahora vamos a cortarlo de medio de la flor vamos a cortar un pedacito de un pedacito de el blanco de este le vamos a hacer tres tres chiquitas creo que hace así así aquí yo tengo ya caliente la podemos usar plancha podemos usar cualquier cosa que tenga vapor yo estoy usando aquí la agresadora de pelo de mi hija a ver si cuando la busque no la va a encontrar ok entonces aquí lo que voy a hacer es ponerlo así voy a tratar de que se me doble uno para para acá para donde mi el de en medio para allá y el otro para acá para donde mi o sea que van dos dos para donde mi y uno para ustedes y aquí lo que voy a hacer lo que voy a hacer tengo el pegamento clarito entonces le voy a poner me voy a poner me voy a poner en modo de que quede a ambos lados aquí este es el el blue frío ok aquí yo tengo los que son los brillitos vamos a meter esto acá y nos queda así tiene como una pelita que es de la de la pega eso se lo ponemos que limpiar para que se vea más bonito lo vamos a dejar acá y vamos a continuar con los pétalos ya los pétalos ya están secos lo vamos a poner aquí lo hacemos de esta manera ahora le pasamos el dedo atrás a modo de que nos vaya quedando como así en esta ropa nosotros le vamos dando la forma que queremos así parece que no se había secado muy bien pero igual se puede está un poco mojado la flor tenga forma vamos a retirar el momento porque no va a servir para las otras también ahora sí vamos a usar el pegamento instantáneo este pega inmediato y vamos a ponerle un poco acá tener cuidado de no ponerse en los dedos porque le pega el dedo a uno y le arranca los pedazos a mí no me ha pasado es una pega bastante fuerte con un poco un poco un poco Y ahí ya está, ya está pegado, ahora al pétalo le vamos a poner desde acá, por toda la orilla. Y vamos a ver que queden exactitos, en esta forma, y le ponemos más al otro acá también. Así le vamos poniendo. Y aquí solo venimos dos hojas. Con la misma calentadora esta nos vamos a ayudar para poderlo hacer lo que se doble. Que se doble así hasta adentro. Ya que se puede doblar hacia adentro, vamos a... Para ponerle el pegamento en la orilla. A ver donde va a ir, que va a ser acá. Y ahí lo pegamos, tanteando que quede igual que los otros pétalos primeros que pegamos. Y luego... Le ponemos aquí mismo el calentro. Le damos un poquito de forma. Bueno, vamos a ponerle otra poquita acá. Para que la flor quede igual. Exacto. Así nos queda. Ahora vamos a ponerla en el... Lugar donde va a ir. Lugar donde va a ir. Vamos a poner aquí un poquito. Y ahora sí. Chequeamos que... 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 Ahí. Le vamos a cortar el restante del blanco. Como le tiro este pegamento es bastante... Fuerte pegado. Muy bien. Aquí. Y de aquí ya se ha pegado bastante. Por aquí. Así lo arroso bastante fuerte. Lo vamos a... A dejar lados aquí. Ahora vamos a. La que lleva abrazada a las flugas de la de atras. y se levanta para arriba, miren como se hace este como un galveado le damos un poco de forma y ya en cada cosita le vamos a poner pegamento y ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! i i i a i i i i i i i i i un poquito de forma y y y y ya con esto ya terminamos i i i i i y y y y y y y y y i 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